Luego de conocerse la identidad del habitante de calle que fue agredido por recolectores de basura en Bucaramanga y de escuchar su versión de lo sucedido, hoy se conoció que los operarios fueron despedidos por la empresa. Tres veces le guía la última vez me echaron la bolsa de pichera. Él es César Pinilla y así describió la agresión de la cual fue objeto por parte de recolectores de basura, tal y como quedó evidenciado en este video. Hoy se conoció que esos dos operarios fueron despedidos de Coprecer, empresa contratista de la EMAP. Además que un tercero que no participó en la agresión pero estuvo involucrado fue suspendido de manera temporal. Pues es de falta de respeto y falta de que uno sea más prudente en la vida y con las demás personas, que paguen por lo que hacen. Solo tema es preocupante, de todas maneras eso no está bien que estos señores estén haciendo esas barbaridades. Por su parte la EMAP aseguró que tomará medidas. Y exigirle al contratista que tiene que ser más riguroso en el seguimiento de sus actividades, no solamente en el cumplimiento del objeto misional como tal de recoger el residuo, sino de ir un poco más allá a esa humanización del talento humano. El gerente de la EMAP manifiesta que este tipo de hechos aislados no deben comprometer ni poner en entredicho la gestión de la institución.